¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí Reaper traiéndoles un nuevo video. Bueno, en este caso vamos a ver un video más que nada informativo, a lo que les diré de cómo optimizar un poco más lo que son sus rachas al momento de estar en combate. En estos casos en modos de juego que contienen rondas como por ejemplo Dominio, Uplink y Capture the Flag son los más comunes, pero lo que quiero decir es cómo podemos hacerle para que estas rachas sean más llevaderas cuando nosotros estamos a punto de obtener la siguiente. En los casos en los cuales no hay muchos enemigos, es decir que somos 3 contra 3, 4 contra 4, en lo personal yo prefiero guardar estas rachas por si llegan a haber personas o en su defecto se unen personas que saben jugar más o que tienen más experiencia, para que por lo menos en estas situaciones podamos defender nuestros objetivos de una manera un poco más eficiente, además de restringirles las oportunidades que tienen de recuperar la partida. Porque yo creo que todos en alguna ocasión nos ha pasado de que aventamos todas las rachas hacia lo loco y se unen enemigos muy poderosos y la verdad es que no podemos contra ellos, hay que reconocer la habilidad que tiene uno y los que tienen los contrincantes, no siempre vamos a poder ganarles, pero a lo que me refiero es que no tenemos rachas con las cuales defender esos objetivos y por lo tanto nos empiezan a dar la vuelta en la partida. Bueno en los casos en los cuales las partidas estén muy fáciles, cuando ya vayan a obtener su segunda cadena por así decirlo, usen las rachas que tienen, excepto las esenciales, esas si avientanlas como van, como por ejemplo un UAV, un Hader, lo que sea, para tener una mejor referencia de la localización de los enemigos. En el caso de las defensas, esas si guárdenselas porque van a ser más importantes, lo digo así porque la localización, porque con un enemigo que dispare, vas a por lo menos tener una idea de dónde está esa persona, pero en cambio, tú no puedes estar en todos los lugares a la vez para defender esos objetivos, así que por lo menos una sentinela, un Raid, los Raps, un Cerberus, lo que sea, no creo que deba ser como que desperdiciado entre comillas, porque por lo menos ellos pueden molestar o ahuyentar un poco a los demás jugadores que traten de meterse a esos lugares. Y tampoco los utilicen todos de golpe, es decir, de que si la partida está muy reñida, usen no sé, primero una sentinela y después el Cerberus o viceversa, lo que quieran ustedes, pero que defiende el objetivo para que así los enemigos no tengan tanta libertad al momento de quererles arrebatar el objetivo. Además tengan mucho cuidado en especial en dominio con los cambios de juego, ¿qué quiero decir con esto? Que los enemigos, para distraerse o para poder intentar obtener la bandera central, van a irse a la bandera de los extremos que está en su poder para poder tomarla, y así cuando ustedes vayan a la siguiente del otro extremo, ellos aprovechen para tomar B. En estos casos puede ser un poco peligroso para lo que son rachas estacionarias como lo es la sentinela, porque si la atacan desde la retaguardia, obviamente esta no se va a poder defender. Las rachas de defensa de emergencias, como yo les llamo, aquellas que no tienen un cierto rango o una cierta área que defender, sino que se esparcen por todo el mapa. Un muy claro ejemplo de esto son los Raps, el Raid, la GI Unit y más o menos el Cerberus, los cuales el segundo y el tercero, si son colocados correctamente, pueden defender áreas de una manera muy eficiente. Además estas mismas deben ser cuidadas de una manera un poco más especial, porque en el caso de que sean destruidas ya sea dentro o fuera del objetivo, les dan pase a los enemigos para que entren con total libertad. Además recuerden que en estos mapas de Black Ops 3, la seguridad en las rachas no está garantizada, ya que pueden ser destruidas o siempre hay una manera de poder evadirlas y así poderse meter a cualquier vía o lugar. Ahora que en estas rachas de emergencias, las cuales yo les llame así, ya sea una partida fácil o difícil, encadenenlas, hasta que no les salga la segunda envíenlas. A esa opción si es un caso de emergencia, como por ejemplo que los estén dominando en Domination, o que quieran dar un super comeback en cualquier modo de juego diferente, en especial los Raps, que casi no pueden ser evitados del todo, siempre llegan a ver por lo menos unos 10 o 11 de estos robots, que la verdad es que es muy pero muy estresante andar huyendo de ellos, y por lo tanto no puedes defender bien los objetivos. Afortunadamente no todas las rachas tienen que ser caras para que sean muy buenas, en el caso del Hellstorm Missile y el ataque aéreo o el Aiden Strike, son excelentes oportunidades para que tú puedas despejar una cierta área, un objetivo en el cual los enemigos estén muy cercanos y obviamente tú estás lejos, pero lamentablemente estos solo son efectivos en áreas abiertas, por obvias razones. A veces habrá como que ciertas oportunidades o ciertas situaciones en las cuales los edificios tengan unas aberturas y puedas matar a estas personas, como por ejemplo en EVAC. Así que hasta aquí les dejo este video chavos, espero que les haya gustado y les haya servido de algo, y si fue así por favor déjenme un like, suscríbanse, soy Reaper, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!